Últimas noticias. Le damos a conocer los hechos que se han suscitado en Manaví, Ecuador y el mundo. Últimas noticias. Bienvenidos. ¿Qué tal, estimados seguidores de su espacio informativo? Este resumen dominical que le presenta Últimas Noticias Puerto Viejo, acá en Televisión Manavita. Recuerde seguirnos siempre en este espacio que les presentamos semana a semana. Bienvenidos. Las fuentes están activadas, los compañeros de inteligencia igualen. Últimas noticias. Nos comunica el 911. Últimas noticias. Les mantenemos informados de lo que está aconteciendo en Manaví, Ecuador y el mundo. Últimas noticias. Un equipo de profesionales llevando la información desde el mismo lugar donde se genera Últimas Noticias. Y más de 400 detenidos. Inteligencia, acto de inmediato. Inteligencia, acto de inmediato. Empezamos con la primera información. Ocho muertes se registraron en último fin de semana, acá en lo que corresponde la provincia de Manaví. El ataque a balas se registró en una cancha de bolil en el barrio Centenario de Manta, lo que dejó atemorizada a la ciudadanía cuando sujetos armados dispararon en contra de quienes estaban realizando deporte. Producto de las balas, cuatro personas se resultaron heridas y dos fallecidos en este lugar. Las unidades de Dinasedic Criminalística acordonaron el sitio. Los equipos de socorro trasladaron a los heridos a diferentes casas de salud, donde horas más tarde se conoció que tres de ellos murieron. En donde lamentablemente fallecieron cinco personas y cinco personas más estarían heridas. De este procedimiento se están realizando gestiones administrativas y esperamos que en las próximas horas podamos tener resultados positivos ya que se tiene una línea investigativa fuerte. Otro ataque armado ocurrió en el sector Cascabel de la parroquia Calderón en Puerto Viejo. Asimismo, varios sujetos dispararon a unos jóvenes que estaban en una cancha. Como resultado de este ataque, dos personas que fueron identificadas como Jeremy Enrique Morales y Cristian Solorzano Ceballos fallecieron. Se bajan de unos vehículos, unos ciudadanos y proceden a disparar en contra de la multitud que había estado observando la actividad deportiva. Más temprano, en la parroquia Picoasá del mismo cantón Puerto Viejo, sujetos en un vehículo acabaron con la vida de Pedro Pablo Alaba, de 38 años de edad, quien quedó sobre la calzada. Luego fue llevado al hospital, donde confirmaron su muerte. Ante toda esta ola de crímenes en Maraví, la policía realizó operativos y logró la captura de tres sujetos, a los que los agentes policiales le encontraron un fuerte armamento y otras evidencias. Se encontró 80 municiones calibre .223, 27 cartuchos 9 milímetros, 11 cartuchos calibre .38, un cargador de munición 9 milímetros, dos cargadores de fusil M4, un fusil marca Anderson calibre .223, un fusil modelo M4 calibre .223, una pistola 9 milímetros marca Glock, un revólver de fabricación industrial sin tambor, una subametralladora de fabricación artesanal. Las evidencias, junto a los detenidos, fueron puestos a órdenes de las autoridades para la audiencia correspondiente. Un joven de 19 años de edad fue asesinado en la Ciudadela Fátima de Porto Viejo por sicarios que le dispararon desde una motocicleta. El hoy oxiso, al percatarse de sus verdugos, trató de escapar, pero fue alcanzado por las balas. Se registra que ingresa una motocicleta con dos ocupantes, uno de ellos se queda a la espera hasta que el participante número dos que iba en la parrilla se baja, se acerca hasta el fondo del callejón y propina posiblemente cuatro disparos, haciendo el uso de una arma de fuego, inmediatamente causándole la muerte inmediata a la víctima. Habitantes de este sector, fuera de cámara, indicaron que el joven deja a dos hijos en la orfandad. Al verlo tirado en el piso, fue cubierto con una sábana hasta que llegue la policía. No registra antecedentes, sin embargo, en el Consejo de la Judicatura se registra una causa pendiente por tráfico de drogas. Esta área fue acordonada por los elementos policiales para recabar información sobre este nuevo crimen en el Cantón Porto Viejo. Sus familiares llegaron hasta este sitio donde se encontraba el cuerpo sin vida de Giancarlos Cedeño Basurto, a quien luego de la revisión ocular lo trasladaron hasta el Centro de Ciencias Forenses en Manta. Y en el sector de la cooperativa Miami Beach, esto perteneciente a la ciudad de Guayaquil, los vecinos vieron que un vehículo a altas horas de la noche dejó botado un bulto en la vía. Veamos las imágenes y la nota a qué correspondía este bulto. La novedad fue reportada cerca de la medianoche de este lunes en la cooperativa Miami Beach, sector del Guasmo Sur, donde vecinos vieron como varios sujetos desde un vehículo arrojaron un bulto negro en un callejón oscuro. De inmediato abandonaron el lugar. Cuando se fue el vehículo sospechoso, los curiosos se fueron a verificar que dejaron botado en el callejón oscuro cerca del parque de la Miami Beach, quienes se asustaron al encontrar un cadáver metido los pies en una funda negra. Aparentemente era un hombre de aproximadamente 20 años, por lo que de inmediato llamaron a la policía. El cuerpo del fallecido tenía huellas de haber sido torturado. Además, estaban atados los pies y las manos con cuerdas. No tenía ningún documento, por lo que no fue identificado en el sitio. A lugar llegaron agentes de varias unidades policiales para recoger evidencias y empezar las investigaciones que permitan identificar a la víctima, establecer las causas que motivaron el suceso y capturar a los responsables de este nuevo hecho violento registrado en el sur de Guayaquil. Leonardo Flores Los habitantes de la cooperativa 5 de junio de la ciudad de Guayaquil encontraron un cadáver. Veamos la nota. Habitantes de la cooperativa 5 de junio en el norte del cantón Durán llamaron al 911 para alertar a las unidades de emergencia sobre la presencia de un cadáver que estaba flotando en las aguas de la zanja. Policías y bomberos acudieron al lugar quienes se percataron que se trataba del cadáver de un hombre, el mismo que estaba atado con cuerdas, los pies y las manos. Tenía puestos sus mocacines y también una pantaloneta roja. Además, tenía amarrada una prenda en la cabeza, posiblemente su camiseta. Aunque no tenía huellas de disparos, sí presentaba golpes en la cabeza, posiblemente propinados por los asesinos que luego de terminar con la vida de este hombre, lo colocaron en un saquillo gigante y lo fueron a botar en la zanja. Policía y fiscalía investigan este suceso para identificar a la víctima, así como para establecer las causas de la muerte y quiénes son los responsables que terminaron con la vida de este hombre que fue atado y lanzado a una zanja. Leonardo Flores. Y en el cantón Puerto Viejo, capital de los Manavitas, en el edificio de la Judicatura, se recibió una llamada de alerta para indicar que supuestamente había allí dentro una bomba. Los peritos y la Policía Nacional llegaron a constatar dicho hecho y pues no encontraron absolutamente nada. Veamos la nota. La tarde de este jueves 11 de mayo, el personal administrativo y disciplinario de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Manaví tuvo que ser evacuado de las instalaciones tras emitirse una alerta de amenaza de bomba en el lugar, cuyas oficinas están ubicadas en la avenida Urbina, en Puerto Viejo. Se trata de que un funcionario recibió un mensaje de texto de carácter de amenaza contra la integridad de las personas que laboran en este lugar y también ese mensaje hacen mención de una posible bomba que se pueda de pronto activar en el lugar. Una vez que llegaron las autoridades policiales, los servidores públicos abandonaron la edificación. La situación se hizo viral en redes sociales, mientras que los uniformados tomaban el procedimiento del caso. La institución, a través de su página de Twitter, también dio a conocer el hecho. Por parte del Consejo de la Judicatura, van a poner inmediatamente la denuncia en la Fiscalía para las respectivas investigaciones. Hasta el momento no se registra ninguna novedad de importancia aquí. Estos actos de intimidación son inaceptables en una sociedad democrática y representan un ataque directo a la independencia judicial y al Estado de Derecho. La institución hizo un llamado a las autoridades competentes para que se investiguen estos actos y se tomen medidas efectivas para garantizar la independencia judicial. Y un intento de sicariato se registró en el cantón Puerto Viejo. La víctima quedó herida. Los delincuentes fueron aprendidos luego de un fuerte operativo policial. Veamos la nota. De esta forma quedó el vehículo en el que se movilizaban los sospechosos de un ataque a balas registrado en Puerto Viejo. En un video de cámaras de seguridad se aprecia el momento en el que el carro impacta con una motocicleta del Grupo de Operaciones Motorizados GOM. Estos delincuentes, porque no hay otra palabra más, atentan contra la integridad de un compañero y proceden a chocarle. Lastimosamente nuestro compañero en este momento está en el hospital, está con pronóstico reservado, hay que verificarle el estado. Aparentemente tiene una fractura expuesta en su fémur derecho. Según la información policial, el conductor de un camión recibió los impactos de bala por uno de estos sujetos, que luego de dispararlo huyeron del lugar. El herido fue auxiliado por los bomberos y agentes policiales. Ellos vinieron efectivamente a cometer este trabajo, este asesinato, en contra de la que el día de hoy está jugándose la vida aquí en la ciudad de Puerto Viejo, en una casa de salud. La policía acordonó el área donde ocurrió el accidente para que el personal de criminalística fijara las evidencias encontradas dentro del vehículo. Tenemos hasta el momento, como evidencia, un arma de fuego, una pistola Glock calibre 9 milímetros y estamos todavía en el procedimiento. Eso es lo que le podemos dar hasta el momento de información. Además, la policía indicó que el automóvil estaba reportado como robado. En la ciudad de Guayaquil, en el distrito Portete, y contenía unas placas falsas. Todos miembros de una organización criminal no son residentes acá, pertenecen al sector de la provincia de Los Ríos, especialmente en las áreas de Quevedo. Estaban acá para cometer este evento. Según las investigaciones policiales, los sospechosos tenían cuatro días en Puerto Viejo. Todos ellos fueron llevados al comando de la Policía Nacional, junto a las evidencias, para ser entregados a órdenes de las autoridades competentes. La Policía Nacional rescató a un ciudadano de nacionalidad mexicano que había sido secuestrado. Esto ocurrió en el Cantón Santa Ana. El allanamiento se realizó en una vivienda donde se encontraba retenido un ciudadano de nacionalidad mexicana. La operación estuvo a cargo de los agentes policiales del Cantón Santa Ana, junto a la Policía Judicial. Según la información, al extranjero lo tenían en cautiverio por más de dos semanas. El ciudadano mexicano estaba en el piso, estaba sentado en el piso, el cual se encontraba nervioso al momento que nosotros entramos. ¿Qué tiempo ha estado allá en cautiverio? Lo que nos indicó que estaba como 15 días en el ciudadano. Igualmente al momento nos encontramos aún sacando información, verificando datos y para recabar más para el procedimiento. En este allanamiento, la policía encontró armas de fuego dentro de la vivienda. También se conoció que uno de los detenidos presentaba antecedentes penales. Lo que se encontró en el domicilio, igualmente en un lugar donde lo tenían ocultado, es el pasaporte, los datos del señor. Indicaba que tenía el celular, pero tampoco no se le encontró. ¿Eso certifica que es extranjero? Sí, certifica que es extranjero, tenemos el pasaporte. El extranjero fue puesto a buen recaudo. Según el informe policial, el ciudadano vivía solo en la ciudad de Quito, de donde fue llevado hasta Manaví, por estos sujetos. En el sector Las Flores, de difícil acceso, como un kilómetro de la vía principal. ¿Esto pertenece al Cantón 24 de Mayo? Sí, al Cantón 24 de Mayo. Los detenidos por los agentes policiales fueron puestos a órdenes de las autoridades competente, junto a las evidencias encontradas en el sitio donde estaba el ciudadano mexicano. Un chofer fue sometido en calidad de rehén por dos personas. Esto pasó en el Cantón Durán. Veamos la nota. El hombre tomó una carrera en la terminal terrestre de Guayaquil, donde dos menores, un hombre y una mujer, le pidieron que los llevara al Cantón Durán. Al llegar al sitio, dos sujetos armados estaban esperando, quienes sorprendieron al conductor y luego de amenazarlo de muerte, lo sometieron y lo encerraron en una casa. Es sometido por uno de los jóvenes, la menor de edad abandona el vehículo y en ese instante ingresan dos personas más, los cuales, mediante golpes, le someten al ciudadano y lo trasladan hasta un domicilio. Agentes de la Policía Judicial que hacían trabajos de inteligencia en el Cantón Durán, fueron alertados sobre el secuestro del taxista informal, quienes ejecutaron un rápido operativo y rescataron al hombre que lo tenían encerrado en una casa. Pensé que era una guerra de bandas. No pensé que era la Policía Nacional porque estaba atrás, me pasaron al carro atrás, estaba amarrado las manos, los pies. Y cuando escuché los disparos, pensé que eran entre ellos que estaban disparando, que se yo, porque escuché, mientras yo estaba vendado, me decían pues que escuchaba que iban a matar a no sé quién, no sé cuánto, no sé. Dos sujetos, un adulto y un menor, fueron capturados durante el operativo policial, cuyos agentes también recuperaron el carro robado en el sector de la Primavera 2. Y proceden a allanar un domicilio en el cual encuentran a la persona que estaba secuestrada. Los secuestradores se dan a la fuga hacia unos matorrales, por lo que se inicia una persecución por parte de los miembros policiales y estos son dos aprendidos. La policía continúa investigando este caso para capturar al resto de integrantes de esta banda de secuestradores que estaría operando en Guayaquil y en Durán. Leonardo Flores Un joven fue secuestrado en el Guasmo Sur de la ciudad de Guayaquil. Esto alertó a los miembros de la Policía Nacional. Así que veamos la nota. El secuestro de un joven la tarde de este lunes en el sector del Guasmo motivó a la policía a ejecutar un intenso operativo luego de ser alertados por otro joven que logró escapar de los delincuentes. Los uniformados del GOM allanaron un domicilio en la cooperativa Unión de Bananeros donde encontraron un cadáver embalado en fundas plásticas, por lo que las personas que se encontraban en el lugar fueron aprehendidas. El fallecido sería el joven secuestrado a quien lo conocían como alias Carne Frita. Al percatarse esa situación se dan cuenta que es de un cuerpo sin vida el cual estaba estrangulado en la parte de la sala del domicilio. Durante la redada policial fueron capturadas 16 personas, 11 hombres adultos, 2 mujeres y 3 menores de edad. Dos de los adultos ya registraban antecedentes penales. Uno de los menores también fue capturado hace pocos meses en posesión de un arma de fuego y otras evidencias, pero nuevamente estaba en las calles delinquiendo. Uno de ellos tiene antecedentes, el señor Santiago Alexander B.C., de 17 años, por tenencia de arma de fuego en el 2023, justamente en este año. En la casa allanada encontraron el carro con el que cometieron el secuestro, el mismo que estaba reportado como robado, y habría sido utilizado un día antes para perpetrar un atentado que dejó dos muertos y varios heridos en el Guasmo Central. También decomisaron una motocicleta que era utilizada por los delincuentes. Cinco sujetos con armas largas y armas cortas habían ingresado abruptamente al interior del inmueble en el que se encontraban libando. Encontraron también un fusil con mira telescópica, dos pistolas, la una automática, 97 cartuchos, 30 de fusil calibre 2.26 y 67 calibre 9 milímetros, entre otras evidencias. Un fusil color negro marca por verificarse el mismo que tiene una mira láser, dos pistolas Glock, una de ellas con un selector de tiro. Esto quiere decir que se le puede realizar, puede ser automática y semiautomática. Esta banda criminal, capturada por la policía en el sur de Guayaquil, sería la responsable de varios hechos violentos perpetrados en los últimos días en el sector de los Guasmos y sus alrededores. Leonardo Flores Y una mujer lamentablemente murió arrollada en la parroquia Picoasá perteneciente al Cantón Puerto Viejo. Veamos la nota. Todo ocurrió en horas de la mañana de este martes 9 de mayo en la parroquia Picoasá del Cantón Puerto Viejo. Los habitantes de este sector observaron a una mujer sin vida a un costado de un callejón, por lo que dieron aviso al EQ911 para que llegue la policía. Arrollamiento en este caso, presuntamente arrollamiento. Cabe indicar que los señores de la OYAC tienen que realizar una investigación más exhaustiva para determinar correctamente lo sucedido. En las primeras investigaciones se determinó que la mujer fue atropellada por un bus. Además, se indicó que durante la noche de lunes 9 de mayo, la fémina fue vista por algunos sectores en Puerto Viejo, desorientada y perdida, por lo que se presume que se quedó dormida debajo del vehículo pesado y cuando este inició la marcha fue atropellada. ¿Por qué ella ha llegado temprano allá? ¿Ella no es de aquí, la doctora del sector? No, de por aquí no es. Nadie conoce a la señora. Más bien los señores que han estado de mañana, dicen que la ven es abajo, allá en la bandera. Apareció ahorita una persona que la dice conocerla, que responde a los nombres de Segunda Antonia Cedeño. ¿Segunda Antonia Cedeño? Sí. El personal de tránsito y la Policía Nacional llegaron al lugar del siniestro para las investigaciones correspondientes. Luego del procedimiento realizado por los agentes de la OIAD, el cadáver de Sedeño fue trasladado hasta el Centro de Ciencias Forenses, en Manta. Un accidente de tránsito se dio en el sector de Guayacanes, esto en la parte norte de la ciudad de Guayaquil. El accidente ocurrió la madrugada de este jueves, en el sector de las calles José Luis Tamayo y Antonio Parra Velasco, cerca de la ciudadela Guayacanes, por donde el hombre circulaba a exceso de velocidad en su motocicleta, cuando de pronto perdió el control y se estrelló contra un poste de cemento. Aparentemente tenemos huellas por medio de frenados de otro vehículo, se ha dado la fuga del vehículo, el estrellamiento de una persona que iba manejando una motocicleta, fallece instantáneamente por medio del estrellamiento contra otro poste. Se presume que otro vehículo habría hecho que el hombre perdiera el control de la motocicleta, situación que es investigada por los peritos de la Comisión de Tránsito, para establecer responsabilidades sobre este accidente ocurrido en el norte de Guayaquil. Puede ser por parte de otro vehículo, pero tenemos que ya, igual con todos los detalles y los vestigios que tenemos, queremos que nos den colaboración por parte de las personas aquí mismo de las cámaras de seguridad privadas que tengan aquí en los barcitos o en el lado de los locales que tengan aquí cerca. El fallecido fue identificado como José Michael Cruz Bravo, de 30 años, quien vivía por el sector y aparentemente habría estado ingiriendo bebidas alcohólicas antes del accidente, situación que es investigada por la Fiscalía de Tránsito. Leonardo Flores Y el fallecimiento de un hombre de 34 años de edad se registró en el sector del Recreo, en el norte del Cantón Durán. El fallecido es un hombre de 34 años, identificado como Jaime Arturo Chele Castro, quien se movilizaba en una motocicleta por la primera etapa de la Ciudadela El Recreo, en el norte del Cantón Durán, cuando de pronto fue atropellado por un bus de servicio urbano. Le cogió el carro al señor y le aplastó la cabeza, y ahí fue que, ajá, porque estaba borracho. Según testigos, los buses que prestan el servicio de transporte urbano por este sector de Durán circulan a exceso de velocidad, pues este no sería el primer accidente con muerte que ocurre en el sitio, por lo que los habitantes de la zona piden mayor control a los conductores. Y solamente lo único que puedo decir de favor a los de la Panorama, anden despacio, carguen a los pasajeros tranquilos, no que andan como que cargan animales. El bus involucrado en el atropellamiento con muerte del motorizado fue identificado por los agentes de tránsito, el mismo que ya fue trasladado al centro de retención vehicular, cuyo propietario ahora deberá responder por lo que causó la imprudencia de su conductor. Leonardo Flores Una motocicleta fue encontrada abandonada en el sector Flor de Bastión de la ciudad de Guayaquil. Esto hace que la policía haga sus respectivas investigaciones y dar con el verdadero responsable de quien sustrajo la moto. Una de las motocicletas encontradas durante la redada policial habría sido utilizada para cometer un sicariato en el sector de la Nueva Prosperina, hecho violento que motivó a los uniformados para ejecutar varios allanamientos en la zona conocida como Trompa del Burro, en Flor de Bastión, donde encontraron un mini laboratorio de droga. La moto en la que se trasladaron estos ciudadanos presumimos de que es la que condujo a los victimarios, ya que en la motocicleta se encuentran máculas de sangre, lo cual es un indicio que criminalística en este momento ya lo va a determinar para cotejar con la sangre del fallecido, y en este caso ya tendríamos el móvil del delito. En el mini laboratorio encontraron varias fundas que contenían rocas de cocaína, balanzas grameras y otras evidencias del microtráfico, pues allí paqueteaban las sustancias prohibidas para comercializarlas. Con las versiones de los ciudadanos del lugar, al ingresar encontramos un laboratorio de droga, ustedes lo pueden ver. También encontraron un arma de fuego con nueve cartuchos, un cuchillo y las cuatro motocicletas, tres de las cuales estaban reportadas como robadas. La otra estaba repintada. Un arma de fuego y las cuatro motocicletas, tres de ellas reportadas como robadas, y la una se encuentra repintada. Presumimos que también se encuentra como robada. Las investigaciones en este caso continúan para capturar a los integrantes de esta banda narco delictiva que operan en el noroeste de Guayaquil, los mismos que ya estarían plenamente identificados. Leonardo Flores. Y en el cantón Durán detuvieron a un vehículo que estaba reportado como robado. En la avenida principal del cantón Durán, policías que hacían operativos de control antidelincuencial pararon la marcha de un carro que era conducido por un menor de 14 años, quien estaba acompañado por un sujeto de 26. Cuando revisaron la placa del vehículo sospechoso, los uniformados confirmaron que fue robado minutos antes en el sector del recreo, por lo que los dos sujetos fueron aprehendidos. En el sector de las calles 29 y la Jota, suroeste de Guayaquil, fueron capturados dos sujetos que evadieron un control que hacía la policía en el batallón del suburbio. Los sospechosos se movilizaban armados en una motocicleta y al parecer huían después de haber cometido varios atracos en la zona, pero fueron atrapados luego de una intensa persecución de los uniformados. Se han verificado varios procedimientos en los que jóvenes de esta comunidad se han visto involucrados en hechos violentos, muertes violentas, microtráfico, y ahí es que las operaciones policiales están dirigidas al control en territorio y al igual que se coordina con policía comunitaria la activación del portafolio de servicios. Otro sujeto armado fue capturado en el sector de las calles 16 y la E, también en el suburbio guayaquileño, donde estuvo a punto de matar a un vecino durante una pelea a quien lo habría amenazado con el arma de fuego que fue decomisada por la policía. El sujeto fue puesto a órdenes de las autoridades judiciales para ser procesado por el delito de tentativa de asesinato. Leonardo Flores Gracias por haber sido parte de este espacio informativo de Últimas Noticias Manaví en este resumen dominical que transmitimos por Televisión Manavita. Gracias por habernos acompañado. Estuvo presente en las noticias su amiga Rocío Barcia. La información tiene que ser exacta. Un equipo de periodistas siempre estará en cada lugar, en cada suceso, para contarnos lo que acontece. El ayer en la noche estaba consumiendo, todavía tendríamos que esperar. Usted tiene que estar siempre enterado de lo que pasa en Manaví. Información a cada instante. Somos Últimas Noticias. Los Angeles. S沒 9 a 3. Los Angeles. Los Angeles. Se han protege, está permitido el cuidado de la primera切ra. niña. Minw 서� reparación. Ya melhor. Dios sabe que la relación. Hola, somos suppose que recountan la relación. beltando de la historia. Aquí wow, yo vamos acá. tus valores siempre.